de una vez que ya le mandé este el audio quiero dar mi testimonio sobre las cremas de cola de caballo la de manchas que viene siendo de moringa y también uso calaguala yo tengo no sé tres kit usando las uso desde la mañana las uso en la noche pero cuando yo las compré yo las compré por manchas yo vivo en la ciudad de monclova hace demasiado sol el puro sol nos quema yo le platicaba señores que tengo como tenía como una sombra o sea no es que tuvieran la mancha exactamente alrededor así de algún lado de la cara si no era como una sombra yo me alcanzaba a ver porque precisamente abajo en la barbilla ahí se distinguía el color de la sombra de la mancha y con el cuello o sea el cuello se me veía más claro este yo empecé a usar las cremas yo no supe yo creo tenía 20 días no supe ni en qué instante esa sombra desapareció totalmente y me quedo así como un mapita pero una nada en la pura barbilla fue donde yo me di cuenta cuando me vi esa manchita yo de como un mapita en la barbilla yo dije porque tengo esta manchita aquí en la barbilla no lo que pasa es que ya me todo mi rostro ya tenía un solo color y esa manchita que me quedaba en la media barbilla era pues la señal de que ahí faltaba verdad que entonces fue muy rápido yo uso la de cola de caballo en la noche y uso la de manchas en la noche en la mañana uso de cola de caballo y uso fenogreco no fenogreco no perdón calahuala una mañana para protegerme del sol fíjese aún usando protector solar yo no sé en qué instante se me hizo esa mancha cuando no sé ni en qué instante se me borró pero sí sé que que la borró que son las cremas es lo único diferente que yo empecé a usar anteriormente yo había usado un montón de productos el retinol muchas muchas cosas naturales me hacía muchas mascarillas de papa de arroz de plátano bueno de todo de todo me hacía en la cara y nada entonces yo estoy encantada con las cremas yo las quisiera seguir usando ya las quisiera ponérmelas en todo el cuerpo de verdad ahorita me las sigo usando en el cuello en la cara este siento que hasta problema como de alergia que yo tenía como este en cambios de temporada me ha ayudado bastante me lagrimean mucho los ojos cuando iba a haber cambio yo sé que tanto ayuda por fuera como por dentro pero yo estoy encantada con las cremas este quisiera seguir comprando sus cremas y estoy muy contenta y espero que ese testimonio sirva a toda la gente y que crean verdad que es verdad y que se den la oportunidad de usarlas porque es una gran bendición que tenemos este aunque usted está muy lejos yo estoy en méxico pero ahorita ya podemos tener el recurso de que nos lleguen hasta acá tanto otros países muchas bendiciones y que dios le siga dando de todos sus conocimientos y que usted nos siga compartiendo de verdad esas recetas tan preciadas que dios le ha dado porque yo he escuchado su testimonio también de usted como usted ha explicado que dios le ha dado y usted no las comparte nos vemos